Audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 15, texto 6. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esa, mi morada, no está iluminada por el sol o la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material. Significado. Aquí se describe el mundo espiritual, la morada de la suprema personalidad de Dios, Krishna, a la cual se le conoce como Krishna Loka Goloka Vrindavana. En el cielo espiritual no hay necesidad de la luz del sol o de la luna, el fuego o la electricidad, porque todos los planetas son autoluminosos. En este universo solamente tenemos un planeta que es autoluminoso, el sol, pero en el cielo espiritual todos los planetas son autoluminosos. La brillante efulgencia de todos esos planetas, llamados Vaikuntas, constituye el radiante cielo conocido como Brahma Jyoti. De hecho, la efulgencia emana del planeta de Krishna, Goloka Vrindavana. Parte de esa resplandeciente efulgencia queda cubierta por el Mahatatua, el mundo material. Además de esto, la mayor parte de aquel cielo refulgente está lleno de planetas espirituales, a los cuales se les llama Vaikuntas, el principal de los cuales es Goloka Vrindavana. Mientras una entidad viviente permanezca en este oscuro mundo material, se encuentra en su vida acondicionada. Mas, tan pronto como alcanza el cielo espiritual, al cortar el árbol falso y pervertido de este mundo material, ella se libera. Entonces, no hay la posibilidad de que regrese aquí. En esta vida acondicionada, la entidad viviente se considera a sí misma como el señor de este mundo material. Pero en su estado de liberación, ella entra al reino espiritual y se convierte en asociada del Señor Supremo. Allí, disfruta bienaventuranza eterna, vida eterna y conocimiento pleno. Uno debería quedar cautivado por esta información. Uno debe desear transferirse a ese mundo eterno y zafarse de esta falsa reflexión de realidad. Para aquel que está demasiado apegado a este mundo material, es muy difícil cortar ese apego. Pero si emprende la conciencia de Krishna, hay la posibilidad de desapegarse gradualmente. Uno debe asociarse con los devotos, o sea con aquellos que están en la conciencia de Krishna. Se debe buscar una sociedad dedicada a la conciencia de Krishna y aprender a ejecutar servicio devocional. De esta forma, uno puede cortar su apego por el mundo material. Nadie puede desapegarse de la atracción al mundo material con tan solo vestirse de telas color azafrán. Uno debe apegarse al servicio devocional del Señor. En consecuencia, se debe aceptar muy seriamente que el servicio devocional, tal como se describe en el capítulo 12, es la única forma de salirse de esta falsa imagen de ver el árbol, de ver, el, de ver, el verdadero árbol. En el capítulo 14, se describe la contaminación, debida a la naturaleza material, de todos los tipos de procesos. Únicamente, se describe al servicio devocional como puramente trascendental. Aquí, las palabras Paran Mamá son muy importantes. En realidad, cada rincón y escondrijo son de la propiedad del Señor Supremo, pero el mundo espiritual es Paramam, pleno de seis opulencias. En los Upanishad, también se confirma que en el mundo espiritual no hay necesidad de la luz del sol o de la luna, porque todo el cielo espiritual está iluminado por la potencia interna del Señor Supremo. Se puede alcanzar esa morada suprema únicamente mediante la rendición y no por ningún otro medio.